Con el lema, no balazos, solo abrazos, la Policía de Roma está llevando a cabo esta campaña de conciencia y sobre todo de advertencia, ya que estarán vigilando con mayor seguridad el día último del año para multar a todas aquellas personas que realicen disparos al aire con armas de fuego y que realicen detonaciones con los llamados cohetes. El subjefe de la Policía de Roma, Francisco García, señaló que aquellas personas que sean sorprendidas realizando disparos al aire con armas de fuego, se les arrestarán en esos instantes y se harán acreedores de multas que van desde los 200 dólares por cada disparo que realicen. Por otra parte, se les está invitando a todo el público a que no detonen juegos pirotécnicos en los límites de la ciudad, ya que también está prohibido y se estarán aplicando las multas correspondientes a quienes infringan la ley. El jefe de bomberos de Roma, José H. García, dijo a Enlace que durante esta temporada hay mucho pasto seco y que cualquier chispa de fuego pirotécnico podría ser el causante para que se registre un incendio. Es por eso que está estrictamente prohibido la pirotecnia en estas fechas del año. En caso de sorprender las autoridades a alguien realizando esta actividad será remitido a la prisión de la corporación y tendrá que pagar fuertes multas. Además, recibirá recargos económicos adicionales en caso de provocar un incendio. Para Enlace Network informó Santiago Rodríguez.